Chalo Malehem, este es Rafael, buenos días, queremos hacer un videito hoy temprano con algo que leí que es bien interesante y eso habla de reencarnación, que nos dice el Arizal, cómo saber qué hicimos en una vida pasada y cómo rectificarlo. Mucha gente se pregunta cómo yo sé qué fue, qué fue en la vida pasada, pero la pregunta que nos debemos hacer no es qué yo fui en la vida pasada, es cómo podemos arreglar la vida pasada. Muchos de nuestros sabios nos dicen que a veces queremos saber qué hicimos en la vida pasada para arreglarlo y Hashem en su misericordia no nos permite recordar ni saber por qué estamos aquí de nuevo en este mundo, por qué no nos deja saber Hashem, por qué estamos aquí en este mundo, por qué es con lo que hemos hecho mal en esta vida. A veces nosotros nos auto llevamos a juicio, nos ponemos en depresión por lo malo que hemos hecho. Imagínense si supiéramos lo malo que hiciéramos, que hemos hecho en la vida pasada, no tuviésemos paz mental. Pero el Arizal nos va a decir ahora cómo saber qué pecados uno ha hecho en la vida pasada, por lo cual tiene que rectificarlo en esta vida. En vez de preguntarnos qué yo era en la vida pasada, la pregunta que nos debemos hacer es cómo rectificar lo que hicimos en la vida pasada. El Arizal dice, dijo que cualquier pecado al que uno tenga tendencia de reincidir repetidamente. Voy a repetir, el Arizal dijo que cualquier pecado que nosotros tengamos la tendencia de reincidir repetidamente o que tengamos la tendencia de volver a cometerlo, puede servir de indicativo de qué cosa, de cuál es el propósito por el cual vinimos a este mundo a rectificar. Ahora sabiendo esto que nos dice el Arizal, que cualquier pecado que nosotros tengamos la tendencia de cometer o de reincidir repetidamente, es un indicativo de lo cual es una de las cosas que venimos a rectificar en este mundo de la vida pasada. ¿Qué nosotros podemos hacer? Ya sabemos que la Arizal nos dijo que cualquier pecado que nosotros se nos haga difícil controlarnos o esa cosa que sabemos, cada uno de nosotros sabemos lo que hace malo y que se nos hace difícil dominar, es un indicativo de qué, de lo que hicimos mal en la vida pasada y nos toca venir a esta vida a rectificarlo. So, ahora ya sabemos esto, ¿qué vamos a hacer? Trabajar en ese pecado, esa mala característica o en esa cosa mala que tú sabes lo que estás haciendo para mejorarlo, para rectificar qué, la vida pasada. Y también vamos a rectificar esta vida porque si lo cometiste en la vida pasada y te tocó venir por ese pecado en esta vida, aquí volviste a cometerlo. Eso tienes que rectificar ahora en esta vida, arreglándolo, mejorando y de una vez rectificas a la misma vez lo que hiciste en la vida pasada. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo yo rectifico eso? Pues tú te vas a sentar y vas a analizar en qué tú reincides o en qué tú repetidamente haces algo mal y no eres muy fuerte en controlarte, en mejorar. Pues sabes ya, una pista tienes de lo que nos dio a Arizal. Ahora tienes que trabajar en eso con mucha oración personal, hablándole al Creador del Universo, diciéndole la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que tú estás, en lo que tú estás fallando. En eso que tú estás fallando, tú tienes que decirle al Creador del Universo, Hashem, se me hace difícil esto, quiero mejorarlo, no puedo, sigo reincidiendo, sigo haciendo lo mismo, se me hace tan difícil. Y nuestros sabios dijeron que si Hashem, todos los días la mala inclinación se levanta con más fuerza que nosotros y si no es por la ayuda de Hashem, no podemos vencerla. Nosotros tenemos que decirle a Hashem, la verdad, Padre, se me hace difícil hacer esto, siento que el mundo entero está en mi contra, ayúdame porque sin tu ayuda no puedo. Y cuando le decimos a Hashem esas palabras de verdad, Él nos va a ayudar. Pero, ¿cómo vamos a ir donde el Creador del Universo, que lo sabe todo, mintiéndole o no diciéndole la verdad o dejando ese pecado que uno sabe lo que hizo mal, dentro de uno, sin hablárselo al Creador del Universo? La confesión de pecado es uno hablar el pecado a Hashem, decirle a Hashem, me dice esto mal, ayúdame a mejorar, me siento flojo en esto, no estoy mejorando. Así es que nosotros mejoramos y rectificamos esta vida y las vidas pasadas, haciendo techuga, mejorando lo que estamos haciendo mal. Y eso es una rectificación del pasado y de la vida pasada, en una forma simple de explicarlo, que a veces nos complicamos y nos ahogamos en un vaso de agua, pensando, ay, pero que ellos hice en la vida pasada, que tengo que vivir en esta vida y me están pasando otras cosas. Pues el alisar nos dijo que una de las formas de saber que hicimos mal en la vida pasada es por una cosa que estás haciendo en esta vida, por la cual se te hace difícil mejorar o se te hace difícil arreglarla. Es un indicativo de que hiciste mal en la vida pasada, por lo cual viniste a esta vida. ¿Qué tienes ahora? A mejorarlo. Y como esto es un mundo de rectificación, de rectificar, de arreglar, pues te toca arreglar eso. Cada cual sabe lo que está haciendo mal. Entonces vamos ahora a trabajar en nosotros, a trabajar en esos que cada uno de nosotros sabe que es lo que estamos fallando y a decirle al creador del universo que nos ayude, que si él no podemos. Buen día, que tengas un bonito día y que hagamos mucha introspección personal, que trabajemos en nosotros. Y trabajando en nosotros es el verdadero nivel que debemos, que el nivel espiritual más alto que podemos llegar, que podemos rectificar esta vida, la pasada y podemos llegar a nuestro potencial. Y con eso, Ache nos va a bendecir, nos va a guiar y vamos a poder hacer nuestro Tikkun. A saco Baruj.